Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén súper súper bien. Hoy vengo recargada y muy muy feliz a traerles consejitos nuevos, esta vez de autoestima. Así es que no me enrollo más, comencemos. Nuestras decisiones están muy anexadas, por no decir que al 100% anexadas, en nuestra autoestima. El trabajo que elegimos, la pareja que elegimos, la carrera, el todo, todo, absolutamente todo, está relacionado directamente con tu autoestima. Bien, antes de empezar te dejo mis redes sociales por aquí, estoy muy activa en Instagram. Ve a seguirme, corre a seguirme si es que no me sigues. Punto número uno, deja de realzar lo malo. Todo lo malo que hagas, deja de darle tanta pero tanta relevancia. No sé si les pasa, pero esto es mucho de cuando tienes baja la autoestima, y es que tus errores los haces, y los aciertos y las cosas que haces bien son como ¿Me explico? Se agranda mucho lo malo y no le damos prioridad a las cosas buenas que hemos hecho. Es decir, si la pasaste mal, tuviste un mal día, solamente te enfocas en lo malo que fue ese día y no entras en la capacidad de poder ver que hubo más y que hubieron cosas positivas en ese momento. Entonces, deja de realzar todo lo negativo que te pasa o las cosas malas que has hecho, porque en un día y en la vida en general, no todo lo que hacemos es blanco o negro. Hay una escala de grises en las que podemos hacer cosas buenas y malas en un mismo segundo, en un mismo momento. Punto número dos, cambia tu forma de referirte a las cosas que haces. Por ejemplo, si hay un nuevo reto, hay una nueva cosa que te toca hacer, un trabajo, lo que sea, en lugar de pensar de plano, no puedo o no voy a poder, cambia esa mentalidad y cambia esas palabras y dilo como, voy a intentarlo, puedo tratar. Porque, de verdad, cuando uno cambia la forma en la que habla y la forma en la que piensa, de verdad las oportunidades de la vida te demuestran que todo puede cambiar de manera positiva. Incluso cambia ese pensamiento de que te va a salir mal, por uno de que te va a salir genial y va a ser alucinante. Aunque de repente en el momento no pase, da igual, tú fuiste con la mejor actitud del mundo. Y eso es lo más importante, porque así dejas de desmerecer las cosas que haces y empiezas a valorarlas, porque sabes el valor que tiene. Punto número tres, deja de enfocarte en la vida ajena. Deja de compararte con tus amigas, con tus amigos, que por qué le va mejor aquí o por qué le va mejor allá y que por qué sí, que no, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, deja de comparar tu vida con la de los demás, porque siempre van a haber cosas que puedan tener ellos que tú no. Incluso hay cosas que tú tienes que ellos no y no te das cuenta, porque siempre le vemos el lado positivo a las otras personas. Pero déjeme decirles una cosa, nadie sabe lo de nadie. Por lo mismo, compárate simplemente con tu yo de años atrás, de días atrás, de meses atrás, porque tú eres tu mejor competencia, Ox. Sé tu propio fan, tú mismo date ánimo, tú mismo si tienes un mal día, di pues ya está, salió mal, no importa, yo sigo siendo quien soy y da igual lo que pase con la vida, con la gente, yo sigo estando feliz. Daré la contra a los pensamientos negativos, a las cosas que definitivamente, pues, tú dices como que, ay no, que el día está feo, el día está mal, no, el día no está feo, el día no está mal, pueden mejorar con un cambio de actitud. Punto número 4. Los errores son parte del aprendizaje. Y no debes de tomarlos como una cosa fatalista, dramática y como algo que no tiene arreglo y como que algo que ya fue. No, hay que aprender a aprender de nuestros errores, porque en cada error hay una lección y hay una enseñanza que nos ayuda para que en un futuro no volvamos a cometer lo que nos ha traído hasta este punto. Así es que hasta los errores es muy bueno verlo del lado positivo. Hay que aprender a ser positivos con todas las cosas que nos pasan. Y los errores son simplemente oportunidades de aprendizaje. Punto número 5. Perdónate. Perdónate por absolutamente todo. Por haber dejado que te pisen, por haber dejado que tomen decisiones por encima de ti, por haber aceptado o permitido cosas que tú no estabas de acuerdo. Perdónate. Muchas veces la gente se enfoca mucho en decir, no, tengo que perdonar al de afuera o al que me hizo el daño. Pero no solamente se trata de perdonar al que te trató mal o al que te hizo el daño. Se trata de perdonarse a uno mismo por permitirlo. Y creo que esto es muy, muy, muy importante porque si no nos perdonamos, si no podemos perdonarnos a nosotros mismos desde un principio, es mucho más difícil poder perdonar al que está afuera. Así es que primero arregla tus temas contigo misma. Perdónate y prométete no volver a permitir ese tipo de situaciones más adelante. Punto número 6. Es muy importante para poder aumentar toda tu estima el tener un cuidado personal de ti mismo, el poder engreirte un poco, el poder concentrarte solamente en ti. Tómate un tiempo solamente para ti. Aléjate de redes sociales, de la gente, de amigos. No contestes chats, no contestes nada. Un día dedícatelo a ti. Dedícate al 100, hacer lo que te gusta, lo que quieres. Incluso en tu propio arreglo personal, dedícate de verdad horas, días y enamórate de ti mismo. Es muy importante poder darte un tiempo de ti, contigo. Y ya no hablamos solamente de tema físico, hablamos también de aquí, porque lo de aquí es importante. Aprendamos a poder crecer como personas en aspectos académicos, en toda la información que podamos. Podamos buscar cosas que nos nutran el alma, el cuerpo, todo, absolutamente todo. Y tratemos siempre, siempre, siempre de darnos el primer lugar por encima de otras personas. Da igual si fulano o mengano tienen problemas. Tú eres primero y tú tienes que primero estar feliz y contento contigo mismo, antes de ir a brindar apoyo moral a otras personas. Y pues en otras palabras, deja de preocuparte por el resto y preocúpate por ti misma. Y punto 7 y ya último punto. Haz cambios en tu vida. El poder tener una buena autoestima y amarte a ti mismo no significa que seas conformista, ni tampoco significa que te vas a quedar como estás y ya está. No. Parte del amor propio y parte de la autoestima alta es mejorar en los aspectos que sabes que no están bien en ti misma. Porque obviamente no somos perfectos y parte de tener una buena autoestima es poder hacer una muy buena autocrítica. Es decir, poder saber diferenciar nuestros aspectos malos de nuestros aspectos buenos sin herirnos y sin hacernos sentir como que no valemos absolutamente nada. Todos tenemos áreas negativas, pero lo bueno de enfocarte en ellas es que les puedes dar un seguimiento y puedes cambiarla. Si no te gusta algo en tu aspecto físico, busca cambiarlo. Si no te gusta algo en tu forma de ser o de decidir, busca cambiarlo. Definitivamente no voy en contra del cambio, el cambio es bueno cuando lo trabajamos de la manera correcta. Si tienes malos hábitos, si eres muy perezosa, si eres muy renegona, si lo que sea, busca mejorar esas áreas. No alimentes esas áreas que están negativas solamente porque dices, pues ya está, me amo y así soy y no voy a cambiar. No, no se trata de eso, se trata de evolucionar poco a poco y de ir mejorando con el tiempo para que cuando pasen los días, los meses y te compares con quien eras antes, puedas decir, sí, he mejorado, ya no me enojo tanto o sí, he mejorado, ya puedo de alguna manera pues despertarme más temprano y hacer las cosas de mejor forma, con mejor ánimo. Todo se trata de ir mejorando, no estancarse en donde están, no seamos conformistas. Muy aparte de eso, los cambios en tu vida también tienen mucho que ver con tu entorno. Si hay personas que te están apagando, que te están trayendo cosas negativas a tu vida, pueden ser amistades tóxicas, puede ser una pareja tóxica, puede ser incluso esta familia que lejos de ayudarte a avanzar te están aplastando. Aléjate de esas personas, no mantengas comunicación ni estés tan en contacto con esa gente porque solamente tienen cosas negativas que aportarte. Y lógico, lo que no queremos en un proceso de mejora de autoestima es gente que venga y aplaste todo el trabajo que tú estás ayudando a crecer. Entonces, los cambios en tu vida van en todo sentido, no solamente en el físico. Van en el área mental, en la psicológica, en la emocional, van en muchas áreas. Y es muy importante que te lo pongas como un reto fijo. A sacar de tu vida a la gente que no es buena para ti. Sobre todo la gente negativa. Y bueno, hermosos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Pero antes de que te vayas, quiero otro ganancio porque la verdad me siento muy muy feliz. Y es que... Mi bebé hermosa, preciosa, mi plantita cumple el día de hoy. Yo sé, soy muy sentimental, soy muy emocional. El día de hoy cumple ocho meses a mi lado. Se acerca ya el año y de verdad la amo muchísimo. Quiero que la vean. Ha crecido un montón desde la primera vez que se las enseñé. Y de verdad me hace demasiado, demasiado feliz. Y pues nada, quería compartir esa alegría con todos ustedes. Y nada. Y ya sabes, tengo redes sociales. Me puedes seguir en Instagram. Ahí subo muchas fotitos hermosas, preciosas. De las dejo por aquí para que puedan ver qué cosas subo. Y pues yo espero haber alegrado tu día con estos consejitos. Espero te sirvan, que los apliques. Y que veas como poco a poco tu vida va cambiando con una mejor actitud. Y pues nada, conmigo será hasta la siguiente oportunidad que espero sea prontito. Yo los amo. Bye, bye.